Y es que un sentido e inusual homenaje le rindió el Cuerpo Diplomático de Brasil a los 45 médicos expertos forenses que hicieron el reconocimiento de las 71 víctimas mortales del accidente del Chapecuenci a finales del 2016. Pues miren, esta labor fue calificada por el embajador de Brasil aquí en Colombia como un verdadero milagro. Con esta medalla, la Orden de Río Branco, una de las mayores distinciones que otorga el gobierno brasileño, fue condecorado el Cuerpo de Médicos y Expertos Forenses de Medicina Legal, que identificó en tiempo récord a las 71 víctimas del accidente aéreo de la MIA. El embajador de Brasil en Colombia calificó la labor como un verdadero milagro y en tan poco tiempo. Hablando con los expertos en Brasil, todos me decían, eso no se puede hacer en tan poco tiempo. En poco más de tres días, 70 víctimas estaban listas para volver a Brasil. El equipo humano constató de un equipo de médicos patólogos, médicos forenses, antropólogos, odontólogos, técnicos, dactiloscopistas, asistentes de morgue, que en número total superaron los 45. La mitad del equipo forense de Medicina Legal estuvo compuesto por mujeres que trabajaron sin descanso. Desde el martes 29 de noviembre en la tarde hasta la noche del 30 de noviembre, cuando fueron completamente identificados y entregados los cuerpos de las 71 víctimas del chapecoense. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.